No te amo es de mi, no te amo es de mi, porque yo soy de la calle, y no quiero olvidar a nadie, que no es culpa a mi. No te amo es de mi, porque yo soy de la calle, y no quiero olvidar a nadie, que no quiero Wendy de la calle, y no quiero olvidar a nadie. Y desde el principio yo fui sincero, yo te dije que era un sol de la calle No te puedo querer sola, tú quieres a mí, que es bien con lo que yo quiero Y soy de la calle, no te puedo querer, pero te yo no te puedo querer No te digas, mamacita, no te puedo, soy de la calle No te puedo querer sola, tú quieres a mí, que es bien con lo que yo quiero Y soy de la calle, no te puedo querer, pero si tú te amo, yo te digas No te digas, mamacita, no te puedo querer, pero si tú te amo, yo te digo No te puedo querer, porque soy de la calle, porque soy callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer, pero que abríate en el principio yo fui sincero No te digas, mamacita, no te digas, mamacita, no te puedo querer, pero si tú te amo, yo te digo Pero si siento lo que yo quiero No te digas, mamacita, no te digas, mamacita, no te digas No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, si a mi lado me gusta más lo que es de mí Yo te dije que yo no te voy a creer No te puedo creer, yo no te acuerdo, yo no te acuerdo No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, si a mi lado me gusta más lo que es de mí Oye, desde la calle soy, tú sigues siendo la de la cosa No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, porque soy de la calle No te puedo creer, porque soy de la calle Me recuerdo que no hay grave en la gira Ya no rastra y ya lloraste No puedo te Pero mi luz se omitra Como me sentí No te puedo te Soy de la calle Y no voy a traspear No te puedo te Yo no sé en cuanto No te puedo te No te puedo te Pero mi luz se omitra Como me sentí Del fin No te puedo te Tu mi luz se la calle Y yo soy calle Que no No te puedo te No te puedo te Yo te puedo gritar y creas entidad Puede sentir jejá Y se sentir Perdón Tu fue tu chile En el bebé Yo no te puedo gritar Lo que pasa el doctor Yo te puedo gritar Los rankingos Horror estásîn Yo no te puedo gritar yo no te puedo gritar Wanda tu chile Yo no te puedo gritar Dónde se quere Tú no te puedes gritar Después no te darás tu vida Oye, sí En la bomba Y el señor De la pere Baila, bolito Oye Atena Baila, bolito Baila, bolito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!